... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pásala! ¡Fuera, primer palo! ¡Fuera, primer palo! ¡Fuera, primer palo! ¡Ya estoy! Un minuto más, no tengo algo que esperar. El Villarreal. Bueno, pues la verdad que contentísimo, ¿no? Después de un inicio difícil, como es normal en todos los canteranos que quieren aspirar a jugar en el primer equipo. Yo sabía que no venía cualquier equipo, que tenía que hacerme un hueco en el Villarreal, que era difícil. Y bueno, lo importante siempre es crecer, siempre es ir de menos a más. Y yo creo que es la línea que estoy llevando, así que contento. Y espero llegar a la final de temporada mejor de lo que estoy ahora. ¿Tenías la competencia de un día? Sí, yo siempre lo he dicho. Yo desde el primer momento que vine aquí, yo tenía claro que quería llegar al equipo donde estoy. Y bueno, en todo momento a mí se me ha apoyado, se me ha mostrado un cariño especial. Y yo siempre lo he agradecido. Y bueno, sí que es verdad que uno de los motivos por los que me he quedado es la confianza que han depositado en mí. Y espero seguir así, ¿no? Y estar aquí el tiempo que sea mejor para mí, ¿no? Desde Fuente ganar los tres puntos ante el Málaga. Sí, es muy importante porque, bueno, ahí en Sevilla empatamos. Y ese empate, pues la verdad que no saben si este domingo ganamos. Si este domingo ganamos, seguimos ahí la pelea. Nuestro objetivo, la verdad, es alcanzar la zona de arriba. Ahora mismo estamos sextos. Y bueno, yo creo que lo ideal sería ganar al Málaga, que nos hacemos muy fuerte en casa. Y ganando al Málaga, pues seguro que seguiremos por lo menos la posición en la que estamos. Oye, ¿tú qué estás ahí?